¡Hola! ¿Qué tal? Muy bienvenidos a una nueva emisión de Calafate Magazine TV. Jornada realmente soleada, ideal para ir recibiendo ya la primavera que llega este fin de semana. El programa de la semana que viene vamos a tener toda la elección de la reina, la presentación de damas gratis este fin de semana. Así que ya vamos invitando no solo a la gente de Calafate, sino de toda la provincia de Santa Cruz. Este viernes en el gimnasio Pincha Ratas se va a estar presentando el grupo de Pablo Lescano. Así que vamos a estar ahí, te lo vamos a mostrar la semana que viene. Además para hoy tenemos un programa cargado de cosas para mostrarte que ya empezamos a compartir porque tenemos mucha información y poco tiempo. Así que nos vamos a la primera nota directamente y en este caso tiene que ver con una limpieza que se realizó en el humedal. La gente del Club Andino convocó, se sumaron muchas instituciones, vecinos particulares y por supuesto estuvimos recorriendo y charlando con los protagonistas. Cotecal 2013, para que te conozcan todos. Llámanos al 491-011 o envía tu email a guia2013 arroba cotecal punto com punto ar. Guía comercial y profesional Cotecal 2013. Estés donde estés, siempre comunicado. Hoy es 15 de septiembre y es el Día Internacional de la Limpieza de Costas. Coincide con el día que la gente del Club Andino, convocando a muchísima gente de la localidad, a distintas instituciones, han organizado esta limpieza a todo lo largo y a lo ancho de lo que es la costa del humedal aquí en el Calafate, Laguna Nimes, Bahía Redonda y una de las iniciadoras de toda esta iniciativa es justamente Soledad López Belsué. Felicitaciones por la convocatoria, por el trabajo y imagino que contenta con la jornada. Sí, muy contenta, por suerte se sumó mucha gente, estamos recolectando mucha basura que es lo importante y bueno, ojalá que quede todo muy limpio para recibir la primavera y a los turistas que están llegando de a poco. ¿Fue casualidad organizar para este día? Nos entendíamos que era el Día Internacional de Limpieza de Costas. La verdad que sí, me parece que nadie de los organizadores sabía que justo hoy era este día. Así que justo cayó y bueno, contentos que mejoró el clima y que hay mucha gente juntando basura y a los que no pudieron venir, esperemos que haya otra próxima limpieza y que puedan estar con nosotros acompañándonos. Hemos visto gente desde Punta Soberana hasta Laguna Nimes en todos los sectores, se han dividido y bueno, el trabajo está mostrando que rinde sus frutos. Sí, esa era la idea, que dividirse por grupos, por patrullas y que cada uno limpie un sector de la bahía así es más rápido y mejor para todos. Bueno, ahora van a ver que charlamos con varios de los protagonistas que estuvieron participando. Se convocaron distintas instituciones, ¿llevan un registro más o menos de quienes estuvieron colaborando? Calafate Natural, Aguizac, El Coal, La Laguna, Club Andino y La Muni. Me debo estar olvidando porque mucha gente, bomberos, mucha gente, bueno, vino también, que no pertenece a instituciones, ¿no? Particulares. Particulares. Gente del aeropuerto viejo también vino, vecinos del aeropuerto viejo, si alguno me debo estar olvidando. Ojalá que esta jornada sirva también, no solo para limpiar, sino para concientizar de que no hay que ensuciar. Eso es lo más importante, mantener limpio para tener que limpiar menos después, ¿no? Concientizar, como vos decías, educar, de no tirar basura, no romper lo que nos rodea, conservarlo, protegerlo, así lo disfrutamos mejor todos. Bueno, en este sentido, por lo menos se va por buen camino, hemos visto muchos chicos y chicos jóvenes trabajando, adolescentes, colaborando. Invitamos a todas las escuelas, sí, a que se sumen, a las escuelas de chicos grandes, ¿no? No a los niños mayores de 16 años y por suerte tuvieron ganas de venir a ayudar y, bueno, yo creo que cuidando el medio ambiente donde vivimos, queriéndolo, lo vamos a cuidar y proteger, ¿no? Bueno, Soledad, felicitaciones, ¿eh? Y a seguir trabajando. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Chau. Y la gente de la municipalidad también estuvo presente acompañando al Club Andino, estamos con el director de Medio Ambiente, Carlos Covelo. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Trabajando? Buenos días, sí, trabajando y ayudando a la gente, ¿no? La verdad que todo el esfuerzo lo están haciendo ellos en general. Bueno, pero es importante la mano que dio la municipalidad con un montón de cosas, ¿no es cierto? ¿Con qué colaboraron? Nosotros colaboramos en el tema del transporte, bolsas, también guantes y con personal propio que los todos están viendo, están trabajando conjuntamente con los vecinos. Nosotros vemos que hay un gran compromiso con la gente, incluso estamos trabajando con las escuelas también, queremos un calafate limpio y por eso estamos peleando entre todos, ¿no? Porque generalmente uno dice a la municipalidad, pero acá somos todos vecinos. Es decir, los vecinos en conjunto estamos trabajando para que, bueno, esta villa turística sea lo que es, una villa turística para que toda la gente del mundo venga a disfrutarla, ¿no? El día de ayer fuimos con la Fundación Felices de los Niños y estuvimos para el aeropuerto viejo sacando basura y, por ejemplo, la escuela 73 se acercó, le gustó la idea y quiere hacerla una vez por semana. Es decir, inculcar a los pequeños. Los pequeños van, le dicen a los padres cómo tienen que hacer las cosas y ellos mismos le van a decir al papá para que no suceda eso, ¿no? Cuando vea que está haciendo las cosas mal, lo va a tratar de regular un poquito. Bueno, hace un rato cayeron algunas gotas, pero ahora salió el sol, así que vamos a seguir trabajando. Sí, la verdad. Y, bueno, gracias a ustedes por la difusión que están dando, gracias a todo el pueblo de Calafate, gracias al Club Andino que hizo toda esta movida muy buena. Y, bueno, ojalá se siga repitiendo y, bueno, si se puede hacer una vez por mes o semanalmente sería el día, ¿no? Y, bueno, por suerte nos tocó un lindo día y súper felices de que esta convocatoria de limpiar el humedal tenga tanta gente, ¿no? Hay gente por todos los sectores y, bueno, al haber habido obras en la costanera y todo, realmente había un montón de basura y se trata de que la gente puede disfrutar de un lugar limpio, ¿no? ¿Preocupa el hecho de haber encontrado tanta basura? En realidad ya sabíamos. Hoy yo me siento contenta de que se encuentran soluciones en la gente y con la colaboración de los vehículos y las bolsas y los guantes de la municipalidad, la gente de bomberos voluntarios, impresionante. Así que hay una gran diferencia de estar juntando basura, como nosotros estamos siempre, especialmente en el sector de la laguna, pero una o dos personas, a que de repente vengas barriendo un grupo de seis personas y que en total, no sé cuántos ustedes recorrieron más que yo, pero debe haber habido trabajando 60 personas, por lo menos, lo que vi yo, o más, ¿no? A seguir trabajando entonces, Laura, no tardamos más tiempo y seguimos recorriendo. Genial, muchas gracias y, bueno, agradecida a toda la gente, ¿no? Acá muchos chicos, así que ya los van a ver por ahí colaborando. Yo creo que, bueno, la campaña de concientización especialmente preocupa el tema de los vidrios porque pueden lastimar, además de la basura que queda mal a la vista. Y entonces, bueno, pedirle a todos los jóvenes que está buenísimo venir a la noche a la laguna a tomar un trago, lo que fuera, pero no dejar un vidrio para que el otro día la persona, los niños que andan en bicicleta, la gente que viene a tomar mate, se pueda lastimar con los vidrios o mismo ellos vuelven al día siguiente, entonces nos llevamos las botellas de vuelta, lo más importante, ¿no? Así todos podemos disfrutar. También se sumó la gente de los bomberos voluntarios a toda esta movida, estamos con uno de sus representantes, Andrés Aldama, que están trabajando hoy desde muy temprano. Había que sumarse y colaborar un poquito, ¿no? Sí, buenos días. De la día de la mañana empezamos la tarea en el Club Andino, nos repartimos los lugares, digamos, la Bahía Redonda y esta parte fue sectorizada. Estuvimos trabajando con personal, que agradezco la participación del personal Corpo Activo que se hizo presente. Vimos que son unos cuantos, ¿cuánta gente reunieron ahí de bomberos para sumarse a toda esta movida? Sí, y de bomberos vinimos ocho, después se agregaron dos más, diez. Diez se agregaron y así que tuvimos repartido entre las personas que vinieron a colaborar. Bueno, ¿y con qué se encontraron? Porque sabemos que había mucha basura. Sí, mucho vidrio. En varios sectores había mucho vidrio, botellas rotas de cerveza, todo eso. Bueno, lo importante es dar un mensaje a la comunidad, no solo de toda la gente que se sumó a limpiar, sino para que no sigamos ensuciando. Sí, la verdad el mensaje es que se tome conciencia, tanto en la basura domiciliaria, que tratemos de contenerla bien, digamos, en bolsas de residuos, en lugares que los perros no las rompan, porque después lo que hace el viento, el efecto del viento es desparramarla y normalmente viene siempre para la parte de la bahía. Gracias por estos minutos y por colaborar. No, gracias a ustedes. Solo con verte bastará Ver tu cielo de frente bastará Seguimos limpiando la humedad, estamos acá con este grupo de jóvenes que se sumaron también a esta buena causa, nombre y edad. Josefina Ramos, 19. Bueno, ¿por qué te sumaste? Desde La Laguna, Laura, los chicos nos avisaron acá para limpiar un poco y colaborar, ya que vimos acá que está un poquito más limpio. ¿Estás conforme con el trabajo que se fue haciendo? Sí, súper. Después vengan a ver, está re lindo. Bueno, ya vemos que se juntó un montón. ¿Tu nombre y edad? Soledad, 16. Bueno, ¿y por qué te sumaste también a toda esta movida? Y está bueno que el lugar, más siendo turístico, sea visualmente lindo, ¿no? También, porque eso es lindo, pero si la basura está ahí. Y me avisaron acá los chicos que venga y bueno, me sumé. Bueno, los jóvenes vienen mucho a todo el sector de la costanera y generalmente le encuentran sucio. ¿Está bueno también generar un espacio para ustedes mismos? Sí, la verdad que sí. Y está bueno que se pongan a pensar, no le cuesta nada guardar el papelito en el bolsillo. Así después, o por lo menos vengan a limpiar. Si vienen, por lo menos después vengan a juntar lo que ensuciaron, claro. Si no, que se lo guarden en el bolsillo. Ahí los vemos con los guantes y además tenés los bolsillos llenos. ¿Qué tenés? Tapitas. Para el garra, Ján. Claro. Estaba en el colegio también con el padre, Manuel González, juntando, entonces las llevo el lunes. Las pongo ahí en las carras y listo. Felicitaciones por sumarte a ese trabajo. Un ejemplo para el resto de sus amigos. Bueno, gracias. Sí, la próxima vengan. Compense a limpiar un poco. Estilo Marcelo, salón unisex. Ya nos conocés, ya nos elegiste. Por eso pensamos en vos. Vení y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Es tu oportunidad. Si no nos conocés, ¿qué estás esperando? Vení, no te vas a arrepentir. Estilo Marcelo, un estilo, tu estilo. Avenida Roca 1342, El Calafate. Teléfono 495-577. Estilo Marcelo, unisex. Todo para vos.